Saludos y bienvenido o bienvenida a dos grados de separación. Soy Alberto Blanedo y aunque normalmente me dedico a los idiomas o a la música, pues en este caso lo que hago es charlar con mis amigos y conocidos, gente interesante que entra dentro de esos dos grados de separación de los que hablo, que son una especie de miniaturización de esa teoría de los seis grados de separación que dice que todas las personas del mundo podemos unirnos de alguna forma, dos personas en el mundo pueden unirse siempre a través de una cadena de amigos o conocidos, gente que son amigos de amigos o conocidos de conocidos, que no tienen más de cinco eslabones por medio, cinco saltos, seis personas en total, seis grados de separación. En este caso nos quedamos con dos, por lo tanto son gente que o yo conozco o son amigos de amigos o conocidos de conocidos. Sinceramente da para mucho, da para abarcar mucha gente. En el tercer grado, en mi tercer grado de separación podemos poner a gente como David Bowie o como Bruce Springsteen. No los conozco directamente, ni conozco a nadie que los conozca directamente, pero sí que hay una tercera persona por ahí por el medio por el que podemos hacer esos saltos. Sinceramente, aunque no lo creas y estás escuchando eso, probablemente tú tienes un tercer grado con gente igual de importante o de no importante. A lo mejor David Bowie o Bruce Springsteen no significan nada para tu vida, para mí no te creas que significan demasiado. Hay mucha gente que está en mis dos primeros grados que significa muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Esto es un podcast gratuito. Esto se puede descargar sin ningún tipo de pago y sin ningún tipo de interés económico a través de iTunes, a través de iVox. Cuando hablábamos la semana pasada no estábamos en iTunes todavía, ya estamos ahí. A través del blog del programa y en YouTube también podéis escucharlo. Es fácil de hacer y te lo puedes llevar en tu propio reproductor de MP3 o en tu teléfono móvil e ir escuchándolo poco a poco, porque sinceramente es un programa largo y muchas veces vale más ir poco a poco. En el programa de hoy vamos a escuchar la segunda parte de la conversación con Sosantón Fernández Ambás, que como ya dijimos el otro día, es recopilador, es cantante, es gaitero, es una de las personas que más ha significado a la hora de la recopilación de la tradición oral asturiana en los últimos años. No quiero enrollarme mucho con esto porque ya hablé de ello bastante la semana pasada. Si no habéis escuchado el programa de la semana pasada, lo recomiendo. Recomiendo dar para atrás y escuchar eso o la serie de vídeos que pusimos en YouTube ya hace tres años. Son un poco la precuela de esto, ahora que se lleva mucho esa palabra, precuela. La conversación de esta segunda parte, la conversación de esta semana, trata, versa sobre primero la experiencia de Ambás en el grupo Narva. Hablamos un poco de la historia del grupo y de cómo fueron funcionando. Y luego al final acabamos hablando sobre todo de la importancia del baile en la música asturiana ahora y en lo que quizá deberíamos de adaptar la música folk a las estructuras del baile. No voy a meterme ahora tampoco en ello. Hablamos un montón y Ambás tiene un montón de ideas que son, uno, muy interesantes y dos, muy aprovechables sobre eso. Un apunte sobre cosas que debería de haber dicho y que no dije, por supuesto, estas conversaciones son tal y como suceden. Si digo alguna burrada, a lo mejor puedo intentar borrarla, pero como de momento no ha pasado, afortunadamente esperemos que siga así. Lo que sí que he dejado de decir cosas que quizá debería de haber dicho. Bueno, porque como siempre, pues a veces no lleva uno un guión preparado, sino que te fías en que la gente tiene cosas que decir y tenemos formas. Son conversaciones normales, no hablamos como hablamos por la calle y a veces se te olvidan cosas. Y por ejemplo, cuando estábamos haciendo hace dos semanas en el primer programa el podcast con Borja Baragaño, hay dos cosas que se me quedaron después de volverlo a escuchar y que me gustaría, uno, aclarar porque sinceramente sonaron fatal. Una sonó fatal, la otra simplemente es una omisión. Dejé de hablar, no hablé de Iago Prado a la hora de hablar de los músicos que tocan en su disco, simplemente se me pasó. Pero es que encima tampoco lo hice cuando hablé de él en el podcast de Folk en la Red. Entonces no quiero que piense nadie que me dejo a la gente a propósito fuera. No hay ningún tipo de interés en eso. Iago Prado toca también la guitarra en ese disco. Iago Prado era el arpista y el guitarrista de Jancres. Y una cosa que sí que se explicó muy mal, que yo expliqué muy mal, que no expliqué de hecho, fue que estábamos hablando a veces de la vocación y de la música y yo dije algo así como que no conocía a nadie que estuviese en una orquesta y que todo lo hiciese por vocación. Eso es una frase tremendamente desafortunada y se puede entender no de la forma en la que yo quería decirla, que no la dije bien, por supuesto. Lo que quería decir es que cuando hablaba de orquesta no he hablado de una orquesta sinfónica ni de una orquesta de cámara. Menuda estupidez sería. Menudo impresentable sería yo si dijese que no hay nadie que toca por vocación en una orquesta clásica en una orquesta sinfónica. Eso es una brutalidad y una burrada. Pero bueno, somos así algunos. A veces no pensamos lo que decimos. Lo que quería decir en realidad estaba hablando de las orquestas de prao, las orquestas de fiesta, de pachanga, lo que llaman la pachanga por ahí. Tampoco es muy afortunado porque seguro que sí que hay gente que toca ahí por vocación y que lo pasa bien. De hecho, conozco, digo yo que no conozco a gente y sí que conozco a gente que toca en orquestas de prao, que son muy importantes a la hora de pasarlo bien para cierta gente. Lo que pasa es que así como sí que conozco a un par de personas que están en eso por vocación, conozco muchas más que lo hacen como modo de ganarse la vida, perfectamente legítimo, por supuesto, pero al mismo tiempo pues no es lo que querrían hacer desde el punto de vista creativo, musical, ¿no? En fin, como os digo, me pillaréis en montones más de cosas como esta. No me lo tengáis muy en cuenta. Y si queréis tenérmelo en cuenta tampoco me importa. Simplemente si veis que alguna vez meto la pata de esta forma, dejádmelo saber. Hacedmelo saber, ¿no? Merece la pena. Y nunca, yo soy una de esas personas que no le importa desdecirse y decir, oye, aquí me equivoqué, aquí metí la pata. Pues ahí metí la pata, bastante, pero no importa. ¿Por qué? Porque podemos desdecirnos. Y si no, al que quiera tomárselo mal, que se lo tome mal, que no pasa nada. No estamos aquí para arreglar el mundo. Es solo un podcast que te ayuda a pasar una hora tranquilo escuchando cosas nuevas. Vamos a seguir con Sosian Bass, que ya hable mucho hoy y yo se suponía que no iba a hablar tanto. En fin, tenemos para mucho Sosian Bass y hablamos al final. Sosian Bass y hablamos al final. Vamos a... Ah, estaba yo pensando... Hablamos un poco de Narva. Cambiamos de tema. ¿Te parece? Sí, parece. Que eso, como siempre hablamos mucho de Camini, de la recogida de campo y de todo esto, vamos a hablar de Folk, que es lo que me gusta a mí más, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver. Tirámonos a la piscina. Tirámonos a Folk. ¿Cómo empezasteis con...? Madre, con Narva, pues... Claro, está todo relacionado. Sí, sí, claro que sí. De aquellos conciertucos en la cafetería de la Facultad de Medicina, año 93, en aquella época coincido, concretamente en un San Mateo, el año que entamé la carrera o la anterior, en un San Mateo, yo ya con afición al Folk por todas las influencias que te dije, pues acabé atracando en Cabeleño. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Tengo que conseguir hablar con Frankie para hacer un programa de estos también. Cabeleño conocía a todos los míticos. Bueno, en Cabeleño conocía a un rapacín delgado, rizoso. Mala gente. Mala gente. Pichueto, pichueto, vikingo, ¿eh? Vikingo absolutamente. Vikingo absoluto, que también venía de aquella paubievo a estudiar más xisterio. Lisardín. Lisardín. Y de aquella conocía a otro rapaz de cerca de Cuideiro, ya amigo de Lisardín, porque ya tocar en xuntos en un grupín de la zona, a un rapaz que estaba traballando de fotógrafo de aquella palabra de Asturias. Hablando de Mickey. En paz descanse. Mickey en paz descanse, no, no, la voz de Asturias. La voz de Asturias. Sí, sí. Entonces, Mickey, Mickey de Sotolobarco, Lisardín de Cuideiro. Conocílos en una jam session en Cabello. Y yo aquel día agarré el weasel, el tin weasel y toqué una pieza. Ve que haces nada más. Toqué una pieza. Yo de aquella, tan mal que yo lo diga, porque yo después aparqué muchos instrumentos, aparqué la gaita también, pero... Tuve un periodo que tocaba bastante bien el tin weasel, porque en el año 90... Bueno, no te conté, vamos a hablar de nada, pero en el año 89, 90, tal, cuando yo entramos a tocar la gaita y baixo a clases con Javier Alonso, un rapaz de trubia que daba dando clases en grado de gaita y que de aquella tenía un grupo en Teberga que se llamaba Seronda, Andecha Danzarina, Seronda de Teberga, pues entonces yo entro en ese grupo. Un grupo que era de vallé tradicional, pero que era de las primeras bandas de gaitas de Asturias, de Teberga. Andecha Danzarina, Seronda, el grupo Seronda de Teberga. Y con Seronda faigo alguna salida a Madrid, a varios festivalucos, y tenemos la suerte de viaxar en el año 90, esto también marca la mió visión folk y la mió formación folk, en el año 90 viaxamos a Escocia. Fais un intercambio cultural entre la zona de Straclay, que es la zona de Glasgow, con Asturias. De aquella taba de presidente Pedro de Silva, y arrancamos para allá un puñado de guajes de Teberga y alguno de Grau, y pasamos 15 días en Escocia. Un guaje. Claro, claro. En el año 90. En el año 90. Así que no viajabas. Que yo no saliera de Grau, poco más. Paso a Escocia, y en Escocia casi me pongo lloco. En Escocia, casi me pongo lloco. Que ahí fue donde, quiero una gaita escocesa porque encantábame la gaita escocesa. En un viaje que hicimos a Inverness consigo mercar un práctix de gaita escocesa. Perres para gaita no había. Vengo con aquel práctix pasturis. Bueno, para el que no sepa de qué estamos hablando, un práctix es lo que es el puntero de la gaita con una boquilla, que te sirve para aprender un poco a tocar. No es una gaita, sino... Efectivamente. Pero suena... Se toca igual. Y un tingüisol, y yo veía a los paisanos tocar en los pubs el weasel, y ya pues me di cuenta que aquello de tocar el tingüisol como se tocaba, se estaba tocando en Asturias, porque los gaiteros de Asturias tocaban el tingüisol con la disitación de la gaita, que era enfermo. Claro, suena un poco diferente, ¿no? Era como agarrar un gato por el rabo y tirar ahí del rabo y tocar con la esco. Es curioso porque ahora no se nos ocurriría hacer una historia de esas, pero eso... Alguien tuvo que dar el paso primero, ¿no? No, que esto no se toca así. Que es que no es... Que suena... O sea, ahora parece que es de perogrullo, ¿no? Llegar ahí, te pones a tocar algo y dices, no, es que suena mal, ¿no? Pero es que hay momentos en los que no sabes que está sonando mal. Efectivamente. Ni sabías tocarte. Entonces yo vine para acá con el tingüisol, con el practice aquel, en el año 90, y le cuiso, acuérdame, que en un pub en Escocia, un peisanín viello, me tuvo explicando la disitación y los adornos y los trinos que facía. Yo vine para acá y quemábalo. Eras el rey. En ambas eras el rey. No, y es verdad, y es verdad. Entonces, volviendo ya, dejamos Escocia arriba. En aquel... Alla Ribón, ¿no? Alla Ribón, seta Alla Ribón, efectivamente. Entonces, pues, cabeleño, en aquella yansesio, yo animéme a sacar del bolso aquel weasel de boquilla azul. Había los de boquilla colorada. Y toqué. Y a Lizardín y a Miki prestó. Yo soy de Grau, meca, somos de la zona los tres, somos del Baixo Nalón los tres, cuideiros otro barco Grau. Esa zona, esa zona de ahí, el Baixo Nalón, ¿qué pasa ahí? Coño, ¿por qué no nos juntamos e ensayamos? Esa y la grana de Narva. Esa y la grana de Narva. Lizardín, Miki, ambas con la gaita, más bien. Miki y ahí daba la flauta travesera. Después yo acabé faciéndome con una flauta travesera. Yo te recuerdo a ti con una flauta travesera. ¿Ves? Fue un regalo de mi abuela que encargamos a Bretaña. Fui un poquillín a clase con Marcos Llope, en Anderuel. Que vino a dar clase a Grau. Y eso, Lizardín, Miki y yo. Después damos el paso de decir, coño, había que hacer un grupo. ¿Qué no hacemos un grupo? Coño, nos hacía falta una guitarra. Tuvo un compañero mío, este enfermero, que tocaba la guitarra, Rafa, tocando un poco. Pero después conocimos a un rapada Avilés, a Pablo. Y empezamos Pablo, Miki, Lizardín y yo. En acústico. Y después, ¿por qué no nos damos el paso? Se me tiramos una batería y un baixo y era la caña. Bueno, así no fue. Ese fue el origen de Narva. Y tengo que decirte que mi intención es de hacer un grupo folk instrumental, pero en un ensayo, ensayábamos en Llaranes, en Avilés, en Caseto, cuando estaba bien cantar algo. Y yo de aquella, de aquella, tenía ya fecho algo de trabajo campo. Poco. Tenía una cintina grabada a una mujer de Váscones de Grau, Araceli, la abuela de Fallo, un amigo mío. ¿Quién canta? No, yo canto mal. Hostia, pues yo canto mal. Cantamos mal todos. Entonces, ¿qué vamos a cantar? Coño. Estaba bien, cago en diez. Hostia, ambas, tú que... Tú que... Yo para mí que me bautizó ambas Miki. Eso es un dato interesante. Eso es un dato interesante. Lo que yo en Grau, aunque suene muy cazurro, era Martínez. No, 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 no. En Salceo, en ambas, Sanchín, el fío Sancho, Sanchín. Pero en Grau Martínez me llamaron mucho tiempo. El segundo apellido. Bueno, además el segundo, ¿no? Suena como Martínez el Pacha. Bueno, eso te suena a ti ahora. Pero bueno, yo he sido hablanero toda la vida. Yo he sido siempre mi apellido. Martínez, Martínez, Martínez. Bueno, nada, en el hospital Xose o Xose, pero Miki Lizardín, como yo venía de ambas, 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 yo para mí, o ahí, o no sé si sería primero. Igual fue en Seronda, la gente de Teberga. Bueno, pero ahí está el origen de... Está por ahí, en esa época. Cuando me empacé a relacionar con Xente, que no era de la zona, entonces llamaban te por tu lugar de procedencia. Bueno, entonces, ese es el origen de Narva. Y lo del cantar, cada día quien canta, quien no canta, bueno. ¿Quién canta y qué cantamos? Bueno, pues buscamos un Temuco por ahí. Y fue cuando pensé en la cinta de Estaraceli de Váscones, que había una danza que era los xiatos pintos, muy guapa, coño. Mira, pues este tema que grabé a esta muller, igual lo podemos arreglar. Y voy a contar un secreto. Ya vimos ahí un cambio de la realidad, ¿no? A mí, aquella, claro, tan influenciado por la música de Bretaña, de otros países del Arco Atlántico, gustaba me el sistema del Canadiscan, de las hermanas Wadek. La danza... Voy a cantar la versión original un poco, de la danza... La danza, cambiámosla un poco, melódicamente, y la manera de cantar. Porque la manera de cantar no ir a pisándose. La danza... Yo tenía dos xiatos pintos, valime, arime, luce a la braña, y en el medio del camín, valime, al cor de y me de maria, na, 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 na. Sí, le dan una... Una forma... Una forma... Una forma... Una forma mayor en vez de menor. Nosotros decimos Yo tenía dos y otros pintos Y montando como Y montando como se facía en el canadiscano Bueno, aquel tema Fue un puto éxito No hay ningún tipo de duda Fue un éxito Y la primera vez que yo compuse algo Nunca más compuse nada, me parece Fue la segunda parte de ese tema La parte instrumental, sí, sí Llegué un día al ensayo y dije Oye, para detrás fije esta pieza, Gustavos Claro, sí, ahí queda todo Y date cuenta que en el año 92 En el 90 Tuve en Escocia, en el 92 Arrancamos con la gente esta Del grupo de Grau y de Teberga Baloguían El primer año que ambas baloguían Y en el año 92 En el año 92 Y en el año 92 Faigo me con una gaita escocesa Fred Morrison que estaba En el festival, vino conmigo A comprarla Probó la él tal Compré aquella gaita escocesa Vine para acá sin ningún prejuicio De banjamate escocés Estoy a culturización No, no, yo estoy en una gaita escocesa Yo nunca engañé en aire Yo tocaba la gaita asturiana Y tocaba la gaita escocesa No tuve falta de disfrazar Una gaita asturiana de escocesa No, vamos a hacer Que la disidación que esta nota La de Y vamos a poner tres roncones No, yo tenía muy claro Que la gaita asturiana Y era la gaita asturiana Que no teníamos que manipularla No hay que engañar Ni manipular nada Y que si yo quería tocar una gaita escocesa Ya la tenía inventada Y era una gaita escocesa Ese fue el origen de que en Narva En Tamar Iremos a tocar Pieces con gaita asturiana Y pieces con una gaita escocesa Mal tocada Porque yo Sabía la disidación Pero inventé un sistema de adornos A la asturiana Por lo tanto Ambas tocaba La gaita de Yarrribón Como salió en un reportaje Una vez de De aquel De este No, siento Sí, sí De música para rotar princesas Aurelio Orgel Aurelio Orgel Que me hiciera Una entrevistuca Para las noticias Para descansen también las noticias Todo va acabando Y hiciera Maquel Reportajín Y La gaita de Yarrribón Porque yo llamaba a la sina Toco la gaita de Yarrribón Bretaña vivió el proceso De incorporar la gaita escocesa Al sur folclore Que era los bagat Y nunca reñío Con la música pura Y todo lle evolución Todo lle riqueza Y todo lle enriquece El patrimonio musical Y al fin y al cabo Es hacer algo Que te apetece a ti No estás intentando decir Oye Somos un grupo de folk asturiano Y ahora se toca La gaita escocesa en Asturias Yo hago esto y mira Eso ya Yo no tenía que justificarme Ni nada Yo no me engañaba a nadie Y Narva Fue muy influente Para la música asturiana Y tuvo Te lo digo yo Sí, sí, sí Fue muy tal Y tenía una sonoridad Muy particular Que en los últimos conciertos Que hicimos Que tuvieron mucho éxito Que toca a Diego la gaita Y ahora hay un buen gaitero Pero hay mucha gente Que dios Pero echamos de menos Aquel timbre en algún tema Aquel timbre que estaba mal tocado Que sonaba extraño Porque la gaita estaba No sé qué Ahora se echa de menos Pero es que es eso Yo voy muchas veces Me refiero a eso Lo importante es el concepto Muchas veces no es La calidad perfecta de todo No es el sonido perfecto Mira la grabación De Los chatos pintos En el disco de Narva Por supuesto Que está hecha un poco en directo Y que se nota la tira Uf, cara de Dios El tema sigue siendo la bomba Efectivamente El tema sigue siendo la bomba Y no importa que esté mal Que esté mal entre comillas Vamos a ver Sí, sí, sí Que la calidad no sea lo mismo Se nota la diferencia de ese tema Con el resto del disco Que está grabado de otra forma Perfectamente Y no pasa nada Lo importante es eso El concepto Es la idea Y eran unos años Con una vitalidad De la música Fond en Asturias tremenda Había Noches Fall En todas las esquinas Tocabemos en 40.000 sitios Había una pila peña Que venía a los conciertos Por eso lo de resucitar Narva Estos últimos años Y dar un conciertuco Dos al año Y casi como rollo Para los fans De aquella época Que vienen Y se xunten Y vuelven a armar Les dances de aquella Te voy a contar Ya ves que cosas importantes Estamos contando Bueno, como se xunta Narva Como se canta El primer tema de Narva Como incorporamos La gaita escocesa Como yo tuve una Escocia Y todo este tema Y después en Bretaña Compro la gaita Y uno y otro Como había riqueza De Noches Fall Y tabal Y Como Narva Tiene importancia En aquellos años En Vincular a la gente Con el baile tradicional Yo es la primera vez Que lo vi A ese nivel Porque antes eso Tú ibas a una Noche Folk Y veías a La gente Y además que yo nunca fui Una persona expresiva De esa forma Yo lo de bailar por ahí Nunca me gustó Ni me gusta ahora Pero Tiene un valor tremendo Y Normalmente pues veías a la gente Que iba a los conciertos Tomaba sus sidras Lo pasaba bien Daba unos saltos Daba unos botes Pero jamás Hasta ver un concierto de Narva Veías la gente Organizarse Precisamente con los Xatos Pintos Yo siempre animaba Y con algún tema más cantado Que después Ya incorporamos Sobre todo Más que con el baile tradicional Con la danza Hay que hacer una danza Y bueno Acuérdome de danzas Gigantes Con el cura tamalo Acuérdome cuando Bueno Navilés Un concierto Que puedes utilizar Onses semeyes Para el disco Bueno Pero cientos de personas Danzando Y danzando bien Y eso fue muy importante Ahora Nos conciertos Hay un poco Demanda De música Baillable Si el folge Baillable De eso quiero hablar Pero hablaremos después O en otra ocasión Porque ya vamos Una pila de tiempo Si el folge Baillable Tiene unos seguidores Hay unos seguidores Que ahora Demanden Yo estoy convencido De eso Demanden Y podemos hablar Del baile tradicional El folge La danza Los músicos Folkis de Asturias Que saben del baile Que no saben del baile Hay interés En tocar piezas Baillables O no Yo no tengo por qué tocarles Son muchas cosas Pero Esto está cambiando a diario Y yo siéntome En parte culpable De este cambio No culpable No responsable Que es para bien Responsable Que es para bien Lo de culpable Lo utilizo yo mucho Pero siempre que lo utilizo Siempre es Positivo Soy el culpable de esto O no sé quién es el culpable De esto O cuánto daño hizo En realidad no ha hecho daño Ni es culpable Sino que es Es muy positivo Lo del baile No pero de eso Hablaremos La verdad es que eso es Muy muy interesante Porque eso Sobre todo de cara A raíz de Tuenda Yo creo que vimos eso Un poco Que La música asturiana El folk asturiano Hasta hace muy poco O si Bueno De hecho sigue Siendo No está hecho Para el baile Mira El primer O sea No se ha hecho Teniendo el baile En mente Creo yo Quitando Eso Pues Excepciones como Tuenda O Lavandina Por ejemplo Efectivamente Mira Ya hay grupos Nos inicios Del folk asturias Que tenían una filosofía Más purista Si falas Si falas Duviña Duviña Tenía un repertorio Tradicional Pedro Pangua Marta Marta Tal Cantaban un repertorio Muy tradicional Y efectivamente Gran parte Deso repertorio Lle era baile Tocaba en Jotes Tocaba en Muñaires Tocaba en Cantaba en Dances Bueno Si Realmente Pero lo que non había Allera Mucha xente Que se animara a baile Nos conciertos Fol Porque non había Mucha música baile Y porque El pueblo asturiano Non foi como El francés O el bretón O el gallego Incluso Que tuviera Mínimos conocimientos De baile tradicional El baile tradicional Non estaba muy vivo Quitando nos grupos Los grupos Tenían El gran Error Y el gran problema La handicap Es brutal De que este es el nuestro Y ese es el vuestro No se comparte Esta jotina Esta muñeirina Lle de escenario Y tocamosla Al son De esta melodía Porque Lle que Lle una cosa Totalmente cuadriculada Y hay que poner Una indumentaria Del 18 Antes de que Alguien te pegue Recordemos que estamos Hablando de hace mucho tiempo Eso efectivamente Entonces La situación Del baile Y era Desastrosa En Asturias En cuanto a naturalidad Y vitalidad Del baile Sigue siendo regular Pero bueno Me lloraron las cosas Con aquellos grupos Como Viña Y tal Que tocaban En repertorio tradicional Si se podía Bailar Podía haber Siente de grupos Como Urogallos O Landecha Folclor Que en un concierto Armar en una fila O armar en una danza Pero pasó el tiempo Y es verdad Que con Narva Con Narva Entamamos a dar importancia A la danza Al baile Aquella muñera De Tormaleo Que tocábamos Yo siempre convidaba A que se bailara La muñera Tormaleo Tormaleo Yo lo he comentado Muchas veces Pero es una de las piezas Que más me rompen A mí por dentro Porque es Ahora las he escuchado Hasta la saciedad Estamos de ahí Hasta las narices Sin embargo La tocas donde sea Y la gente Responde Responde Sea O sea Yo lo he visto aquí Lo he visto en Escocia Lo he visto en Lorient Tocas esa pieza Tormaleo O Hay un par de muñeras Más carcarosa Tormaleo Ese tipo de piezas La gente salta con ellas Hay un resorte Tienen un resorte pequeño Dentro Que te hace Bailar con ellas Seas de donde seas Llevarla Llevarla Pero es muy curioso Y después Llevarla Que con Tuenda Pues también La filosofía de Tuenda Ya tenemos falado De Tuenda Muchas veces Y era ser muy respetuoso Con la tradición Facer un repertorio variado Pero Del primer disco Al tercero Y ahora Cara al cuarto Cada vez estamos dando Más importancia Al baile tradicional Cuanto más viaxes Pel mundo Y más ves Cómo la gente Controla El caso de Bretaña O de otras zonas De Francia Incluso en Galicia Date pena ver Que en Asturias La gente Conozca un poco Y tenemos que Aclarar una cosa Quitar el concepto Grupo folclórico Para bailar No hay falta un trase Efectivamente Para bailar No hay falta saber Esta pieza Llega de aquí Y esta Llega de allí No, no Hay que saber Un puñado de pasos Y combinalos De distintas maneras Eso cuadriculado De no Y es que esta No era de Tormaleo Cuando un gaiteiro Llegaba a un pueblo Y tocaba a una muñeira La gente Bailaba a una muñeira Y la melodía Y era lo de menos Eso ya Y la calidad interpretativa Del músico O los conocimientos De piezas Que tuviera el músico Pero la gente Iba a bailar a una muñeira Si era una jota Y era una jota No, la jota Báillase de la manera A y la B No, no, no Eso Punto número uno Que tiene que quedar claro Y la danza Bueno, todos sabemos Que la danza Hay una cosa muy básica Pero que en Asturias Tiene una importancia tremenda Y que, bueno Eso ya menos complicado Lo que pasa Que Bueno, la bandina Por supuesto Y un grupo Que se especializó También en el baile Muy importante Y que yo vi Grandes fileres De bailladores Con la bandina Normalmente Siente de grupos Era el primer disco Que se llamaba Para baillar Efectivamente O sea que, bueno La filosofía del grupo La tenían ahí Desde el principio Entonces, bueno Una serie de siente Que si tiene en cuenta El baile tradicional Y que nos parece muy importante Que la siente Se suelte a baillar Los conciertos De música Folda Asturias Pero que fai falta Para que la siente Se suelte a baillar Hacen falta piezas Que se puedan bailar Lógicamente Y siente que sepa baillar Ah, bueno, claro Fai falta Grupos Que toquen Pieces baillables Y para eso fai falta Lo que vamos a hablar ahora Y fai falta Siente Que se arime Al baile tradicional Siente que se arime Al baile tradicional Bueno, pues la siente Los grupos tienen el trabajo La obligación De armar esos files De ponerse de punta De manera natural Como se facía antiguamente Atraer a la siente al baile Cuando hablamos de poner Bueno, por si acaso Explicando Lo de ponerse de punta Es ser un poco la cabeza El que va marcando los pasos Que va marcando los pasos Y el otro ye por imitación Así se facía tradicionalmente Así ye Entonces Pero ye muy importante Desligarlo De la indumentaria tradicional Del concepto grupo folclórico De actuar pa Que me vean No, no Estamos baillando pa divertinos Claro, claro El baile tradicional Vuelve a tener una función social Que ye la comunicación Estoy relacionándome Con esta moza O con este mozo Estoy pasándolo bien Estoy baillando La función del baile Exactamente La función del baile De diversión En el grupo La función no es de diversión Ye subís a un escenario Y enseñar esto De que son cosas muy diferentes Es una especie de muestra Una muestra de No, no Yo quiero que la gente En concierto de tuenda Hombre, la gente que se luza El buen baile siempre se luz Eso ye es real Pero es que tampoco Tiene una plataforma Para lucirse Porque la gente No va a estar atenta Al gran Hombre, a menos que seas el punta Estás en la punta No se van a fijar en ti Si no van a estar pensando En vaya bien Que me lo estoy pasando bailando Efectivamente Aquella idea que tuvimos Fue unos años De arrancarles Noches en danza Que era una copia De los Serán Gallegos O de las Fesnoz De Bretaña Que era Facer conciertinos De música atrás Para bailar toda la noche Y Que cada bailador Traiga tres o cuatro No, no Tenéis que venir Y la gente Estoy muy curioso La gente engancha Al valle tradicional Ahora que Paulino y María Abrieron la escuela De valle tradicional De Xeitu Apuntaronse Una burrada De personas Y muchos Gracias a los conciertos De tuenda Le metes en la fila Pasado Oye ambas Dios, como me presto Onde puedo aprender Onde puedo aprender Eso oye Maravilloso Bueno, fa falta que Xente que venga Al valle tradicional Y fa falta grupos Que toquen música tradicional Para el valle Problema Blanedo Que el músico Fold Tipo asturiano Virtuosos En Asturias Tenemos muchos tal No tienen un conocimiento Fondo del valle tradicional Yo ahí estoy absolutamente De acuerdo Y lo digo lo primero Por mí Que a ver Llevo metido en el mundillo Una pila de años Y si tengo que explicar El baile tradicional Asturiano Vamos Petardeo por todos los lados Entonces que nos fa falta Pero ya Y que tienen que salir de aquí Pero Nos falta Lo primero Un congreso o no Un fin de semana Para folkes Pretendo que haces en grau Además por cierto Yo estoy dispuesto a organizarlo Con tres, cuatro personas Podemos contar con Ramsés Que toca la pandereta Paulino y María De baile Yo voy a soltar mi rollo Si queréis Y yo convido A los músicos Fold Asturias Que yo he de lo mayor Que hay en Europa Me cago en mi manto Es verdad Vamos a ser sinceros Lo mejor están todos los sitios Pero que tenemos un buen nivel No hay ningún tipo de duda De eso Y dar cuatro nociones De Porque Y es muy básico No penséis que Esto va a faltar un máster Y es Bueno Les piezas Les hoteles Las muñeres Los saltones Les dances Papá ¿Qué estilos de baile hay en el mapa? ¿Cómo se combinen los pasos? ¿Qué partes tienen que tener una melodía Para que sea baileable de esta zona? ¿Cuántos cambios? ¿Qué ritmo? ¿Qué velocidades? ¿Qué? Eso es muy importante Lo de las velocidades sobre todo Es que eso A ver A nivel folky Como decimos nosotros Lo de tocar rápido Ahora ya menos Ahora estamos empezando a aprender Yo creo La mayoría de las piezas son invaillables Es que es imposible Es absolutamente imposible 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 porque Están tocando No están tocando para el baile Pero eso pasa con gaiteros holistes Bueno, claro Hay gaiteros virtuosos Que cuando tocan una pieza Aburren a las piedras ¿Por qué? Porque ni puedes cantar con ellos Ni puedes baillar Y es simplemente Un lucimiento de técnica Y de velocidad Y descuiden lo principal Que lleve El tempo Es que se entienda Es que Tú si escuchas Perdón Si escuchas una pieza Por primera vez Y no eres capaz De acordarte De nada De lo que ha pasado Cuando termine Yo creo que Esa pieza Perdió todo el valor Efectivamente Y yo he sido el primero De decirlo De hay que tocar rápido Para dar caña Y para no sé qué Pero llega un momento En que te das cuenta Que las piezas Que sobreviven Que se te quedan en la cabeza Ninguna suele ser De esas que van A toda velocidad Y normalmente Cuando se te quedan Esas que van A toda velocidad Es porque te puedes Coger a una armonía Por detrás Que va haciendo Unas notas tenidas Que son mucho más fáciles De entender Y si yo digo eso No me quiero imaginar Una persona Que piense primero Joder es que la música Folk es todo Tirurí 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 Si son todo Cuatro notas Una detrás de otra Una detrás de otra Es imposible Que se acuerde Una persona Que ya está predispuesta A que eso no le va a gustar Sí, sí, sí Estoy de acuerdo O sea es imposible Pues falta eso Formar al músico Folk asturiano En Bretaña Los bonos músicos Saben todos Bailar No, es que es la base De la música De allí Y es la base En Asturias No sabe Poco más Ni lanzar Pues nada Eso tiene que salir de aquí Tenemos que dejar ya Preparado Yo me apunto Yo tengo que aprender Vamos a hacer Un fin de semana Además un fin de semana Hombre Pa' Folkis Ahí está Bueno y pa'l que quiera No, no, no Pero pa' Folkis Pa' Folkis A ver cuántos vamos Los tres Folkis y puristes Ahí Pero Ponemos un cartel En plan lucha libre Montamos un ring Y ala No, no No Pero precisamente Para aprender Mira yo tengo la experiencia Con Pepín Y con Elías Del subidón Que sienten cuando ven En un concierto A Plescop A Plescop A Plescop Elías siempre decía Ambas Por qué no nos organizáis Unos talleres Tenemos que Yo quiero saber de esto Cuántas partes Muchas veces Nos conciertos Nos ensayos de tuenda Ransés Bien Con la pandereta O con el pandero Y toca los cambios O mientras estamos tocando El baile Aquí Esto Y un secreto de tuenda A voces Y así Pero eso no No tiene por qué ser Ningún secreto Él está baillando aquí Y está marcándonos No, no Pues aquí No, no Hostia Pues No, no No Allarguéis este final Porque Y es muy pesado Para el remate Faltéis una cosa Más sutil Para el remate No, aquí me haría la pena Que deis otra vuelta Para que no os dé tiempo A cambiar Pum Y es fundamental Y yo confío Tengo 40 años Que cuando tenga 50 El baile tradicional En Asturias Va a tener una vitalidad Importante Ya solo estamos viendo La vitalidad que tiene ahora Comparado con eso Con lo que estábamos hablando De los 80 Por ejemplo Por lo menos A mi parece Y está diciéndotelo El peor baillador De Asturias No me has visto Aquí podemos hacer competición No, no, no Pero que conste Que yo soy un gran defensor Del baile tradicional Pero sacándome de la danza Soy torpe Y mal baillador Sí, pero Sacándote de la danza Eso también es una cosa Muy importante Porque cualquiera O sea Hasta el más zote Puede meterse en un círculo Y hacer una danza Y bailar Si no es como el mejor Es dando el pego Sí Porque eso es Súper integrador Sí Y he dicho lo de súper Voy a sonar Súper chungo ya Porque he dicho súper no sé qué Súper integrador Y es verdad Pero es muy integrador El hecho de poder Unirte a un círculo De personas Sin tener ni idea Porque lo único que haces es Pasito para adelante Dos para atrás Pasito para adelante O al revés Vamos Ahora ya ni me las estoy pensando Bien, bien, bien Entiéndote Bien Bien, bien Y es verdad El otro día El grupo Praullerón De Mieres Un grupo de De baile tradicional Organizó Un festival Y después Una noche en danza Con la bandina La curucha Y con tuenda Y el La condición Para contratarnos Fue Tiene que ser todo Repertorio baillable En base Y escogemos Solo Repertorio baillable Queremos que la gente Pase la noche Baillando Fue espectacular Fue espectacular Creo que Pepi Me comentó algo de eso También el otro día Fue espectacular Y eso que tuenda Tuve un concierto Que yo no tuve nada fino La verdad Pero Pero vamos a lo de eso Lo importante es el concepto A veces No es que lo hagas perfecto siempre Eso ya Eso ya Y bueno A mí parece fundamental Retomar Aquella idea De baños De organizar Noches en danza Y las Noches en danza ¿Por qué se paró eso? Pues eso paró Porque esto Fue falta que la gente Engarre la iniciativa Y se fuegan Noches en danza En diferentes sitios No puede estar una persona Organizando las Noches en danza De todas tú Y yo Si estoy dispuesto a organizar Pues una en tal sitio O otra en tal sitio Pero esto luego apoyé Tener un circuito De Noches en danza Con diferentes formaciones musicales Grupos folk grandes Parexes de músicos tradicionales Músicos solistas Tríos Pandereteres Gaita y tambor Cantantes Buscamos un poco A lo mejor El modelo que tenemos En Bretaña De decir Una persona llega a un sitio Paga una entrada A veces simbólica Y se pasa la noche bailando Mira Yo acuérdome Acuérdome De una experiencia Muy potente Claro Coincidía con el festival Intercéntico de Avilés Que había gente Ni que la noche en Avilés En la plaza Carlos Lobos responde Y está petada Y organizamos Una noche en danza Una noche en danza Que Llevamos Dos pandereteres O sea Formación tradicional De voz y pandereta Dos mulleres Llevamos Entre cada cambio De músicos Yo subía y cantaba una danza O sea La danza Funcionaba como descanso Descanso para Colectivo Para el cambio de músico O sea Funcionó Funcionó De película Tengo lo grabado Tengo varios vídeos Grabados De esa noche en danza Son grabaciones Que tengo Que yo nunca paso a tal Y que bueno Pero yo tengo grabaciones Muy potentes De esa noche en danza Pues eso igual Tienes que empezar A hacerlo circular Eso es fundamental Empezar a sacarlo Sí Efectivamente Bueno y tantísimo Trabajo Ya 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 no daba esto Pero aquella noche en danza Gravela Casi como modelo Para Para exportar Para muchos lugares Sería guapo Un circuito Por ejemplo Una seronda En el invierno Que está todo más parado En sitios cerrados De noches en danza Sería maravilloso Claro Nos ponemos aquí A arreglar el mundo Del folk Y de la tradición asturiana En un momento Fá y falta Para tomar Lo de las noches en danza Fá y falta ese curso Intensivo Para el músico Yo me apunto De baile tradicional Saber Es que saber Y no sé qué más Es que saber No Saber no ocupa lugar Sí que ocupa Me cago en la mar Pero Pero nunca sobra Efectivamente O sea nunca sobra Yo es que a mí es una Por ejemplo Yo tengo siempre la duda De tú te pones a tocar una pieza Y tiene no sé cuántos cambios Lo que quieras Pero a mí siempre me ha dado La impresión De que Se hace una fila Para bailar Y los bailarines Empiezan cuando les da la gana Y el tema termina Y el paso no terminó Igual es una cosa que pasa En los conciertos Folkies Cuando la gente se anima Por el desconocimiento Que hay de la música tradicional Muchas veces Falta entre partes Sí Porque te ha tocado Entonces la siguiente Pues agarras Y al final Lo que quieres es pasártelo bien Y va a ir a ir a ir Ramató aquí y ramató Bueno Y hay que Comiernos esta parte Al final estás pasándolo bien Y igual Por eso Hay falta saber Partes Estructuras Y estas cosas Mira ahora estamos preparando Unas piezas en tuenda Que son un berciano del Rebochal Y unos pollos De Ilbao Y es fundamental Pues eso Saber la estructura Y tal Y bueno Ya te digo que Ranséis bien a los ensayos Y ponse a bailar A ver si vamos rápido El otro día Intentamos fácil los mieres Y yo canté a una velocidad De la hostia Y parecían Les muñeques de famosa A toda hostia Pero bueno Son cosas que hay que ir Sí Hay que ir limando poco a poco Puliendo poco a poco Eso ya No pero si Y aparte de eso Hombre Hay mucha gente que te va Mira Acabes de decirme Ambas apúntame para ese curso Rubén Bada Ambas Pero Bada yo creo que sabe Bastante más de lo que Por lo menos sabe bastante más De lo que yo sé Pero Bada siempre dice Hostia Ambas Y es fundamental que facamos esto Elías Joder Fundamental que facamos esto Pepín Pepín sí sabe de baile Y Dolfo 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 Un gran baileador Por lo tanto Dolfo tendría que venir A dar clase Exactamente Que no va a querer Ya verás Bueno Bada Pero es fundamental Y yo parezco Que podíamos facelo Casi que Un fin de semana En un alberguín Ahí en un sitio guapo Para tener clases de día Y talleres de noche Por ejemplo Sería Bueno Voy a dar unas vueltas Hay que darle vueltas Si necesitas colaboración Yo hago lo que Vamos a dar unas vueltas Y podemos Hacer algo Y a mí me consta Que hay gente Que quiere hacer algo más Para bailar Ya por ahí Me ha llegado Me ha llegado De folkies De folkies Y después voy a decirte El folkie A mí me ha chocado Porque no me vino De la gente que esperaba Por eso no voy a decir nada Para que lo hagan perfecto Y que sea estupendo Pero voy contarte Después el músico folk Tiene que también Ir con los tiempos Hombre Voy a decirte por qué Si tú y es un músico folk Que decides Pasar del baile Tú y es un músico que toca Y yo quiero hacer Pues tú y es totalmente libre Hombre Claro que sí Yo estoy O sea Cada uno aquí Tiene que hacer Lo que preste Lo que le aporte Lo que lo realice Etcétera Ahora también Y de verdad Una cosa Cada vez más El pueblo asturiano Demanda música vallable ¿Y qué pasa? Que de tener Siete conciertos en Asturias Igual pasas a tener uno No Igual de tener uno Pasas a tener cero Porque estamos flojos Efectivamente Porque la gente dice Ah bueno sí Yo soy muy virtuoso Pero abúrro ¿Qué pasa en las jam sessions? Las jam sessions Que se falle en Asturias Tú participes En la que se falle En el cafetón En la que se falle En cabeleño Y algo muy guapo Da un ambiente precioso Al chigre Normalmente hay repertorio Irlandés O de fuera Sí hay de todo Pero sí Normalmente Tocase un repertorio Estrano Muy minoritario Cuando se toca No se toca Pal Valle Por supuesto Ni los chigres Pero tampoco es el sitio Ni los chigres Tienen acondicionado Que yo Pal Valle Y demás Y bueno La gente Viene a maravilla Ver a la gente tocar Hay bastante nivel Suena muy bien Pero hay mucha gente Que Sobre todo Siente más purista Que se aburre Dicen Va Vaya aburrimiento Pero es lógico No toquen nada Para bailar No toquen nada De aquí Y una crítica Que tú puedes decir No, no Yo estoy tocando música Irlandesa Igual que yo toqué La gaita escocesa Y no necesité Justificación de ningún tipo Pero ¿Qué pasa? Que el pueblo asturiano Cada vez más consciente De la su identidad Dí Para, para Yo siempre riño A Pepín y Alías Cuando Tocamos una pieza Del archivo Y Pepín Y Alías Dicen Joder Y que parece Un no sé qué Bretón Dicen No, no Lo Bretón se parece a esto También podemos verlo Desde el otro punto de vista Mal Y como el que dice Vaya guapo Y el Cabo Peñes Y es que yo igual Que Irlanda ¿Eh? ¿Perdona? Perdona Bueno, pero Es que puede ser verdad Pero no tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero no llego guapo Porque se me hace el grande Exactamente Llego guapo porque llego guapo Bueno, porque Asturias Los ciudadanos tenemos Un poco ese prejuicio Ese prejuicio Igual que había prejuicio De mirar a otras tierras El caso gallego Ambasi también culpable De que últimamente Se estrecharan los vínculos Con Galicia Otra vez la palabra culpable Ahí perfectamente utilizada ¿No? Culpable ¿Qué pasa? Es fundamental Traballar Con el país vecín Onde se están Faciendo cosas Interesantísimas Y donde hay una música Tradicional Que espatarra Y que encima Yo creo que tienen La identidad musical Mucho más clara que aquí Totalmente Desgraciadamente Quiero decir Desgraciadamente Para nosotros Entonces Estas ideas Folkis Dice monónicos Ambas Están en otro barco Es que a estas alturas Tenemos que estar todos Yo estoy En otro barco En un barco De la colaboración Con el país vecín De admirar la riqueza Que tienen otros pueblos De Traballar La música Tradicional asturiana De la identidad Y el conocimiento Fondo De la música Tradicional asturiana Nun tenemos que Paecenos a esto Ni en aquello Tenemos Que sacar arriba Lo no eso Por supuesto Que yo no reniego De las influencias Y de que yo Admiro la música De otros países Y me dio inspiración Para enriquecer la mía Pero Cada vez más Veo la posibilidad De hacer cosas Muy buenas Con lo de aquí Sin copiar nada Sin recurrir a nada Traballando De la raíz propia Ambas piensas y nada Y yo mismamente A raíz de esto Se me ocurría Antes Muchas veces Te va a decir La gente Que Como encasillar Vamos De encasillar Es una palabra muy mala Pero decir Vamos a hacer música Para el baile Nos va a quitar recursos Si En cierta forma Quiere decir No tienes la misma libertad Para hacer lo que te dé la gana Pero es que muchas veces No hace falta hacer lo que te dé la gana Pero es que puedes hacer Lo que te dé la gana En las partes Bueno Pero no se trata de hacer lo que te dé la gana Sino hacer lo que quieras ¿No? ¿Qué quieres hacer con esto? Y Al mismo tiempo Cuanto más difícil Es hacer una cosa Más genial es Si lo consigues hacer bien Y muchas veces Yo lo equiparo A A no sé A utilizar un No sé Por ejemplo Hablando de De literatura O de cosas así No es lo mismo Escribir un romance Que son Pues eso O dos sílabos O dos de casílabos Con una rima Que hacer un soneto Que tiene que encajarte Todo perfecto Porque es así de pequeñito Y no sé qué Y cuando Pero claro Tú cuando lees un romance Pues qué bonito Y que no sé qué Pero un soneto bien hecho Es una obra maestra ¿No? Claro Pues esto es un poco Yo creo que igual Que además Si consigues que la parte musical funcione Y que además El baile Esté perfectamente No sé Tenido en cuenta Compenetrado Y que la gente Lo pueda hacer bien El resultado Es el Es decir No es la suma De las partes buenas Sino es Es exponencial ¿No? Claro Tiene que haber de todo Hombre por supuesto Cada uno tiene Que no A ver que si tampoco Tenemos que ahora Perder el norte Diciendo que todo lo que no sea Baillable No 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 Aquí tiene que seguir Habiendo de todo Pero yo lo tengo muy claro Yo voy a seguir yendo a las Y tocar la música Que me gusta Porque cada cosa Tiene un sitio Efectivamente Y eso Y hay sitios en que yo Tú organizas una noche en danza Y lo que yo no puedo es Subirme ahí encima A tocar un set de reels irlandeses Porque no tienen No tienen cabida ahí Efectivamente Entonces El Escoces en su sitio El respeto A todo lo que se está haciendo Pero es verdad Que el pueblo va a demandar Más un Escoces Que otras Y que luego A la hora de vivir De la música tradicional O del folk Si va a haber repercusiones Efectivamente En cuanto a que Este grupo Hostia ¿Por qué no nos contratan aire? Bueno, fío Porque probablemente La música que estás haciendo Con todos los respetos Pues No encaixa bien Con la filosofía del baile O O Y es que hay Hay forma De compaginar las dos cosas Yo creo Que pueden quedar perfectamente Que un grupo de folk Puede tener Un repertorio Que sea perfectamente bailable Y perfectamente escuchable En un teatro sentado Y perfectamente escuchable En una noche folk Sin que la gente baile Porque no surgió Efectivamente No sé Eso ya es cuestión Yo creo que De cada uno Que decida Lo que quiere hacer Y de lo que De lo que Eso La idea de cada grupo El grupo con el que toco yo Más ahora Es tejedor Que no es un grupo Que esté Muchas de las composiciones Del grupo Pues yo creo que no están Basadas En lo que sería La música tradicional Asturiana pura Pero sin embargo Si tiene un repertorio bailable Pero por la parte La parte tradicional Que también Hay partes del repertorio Que sí Hay partes tradicionales Y hay muy respetuosas Por eso Que bueno Que muchas veces Puedes compaginar las dos cosas O puedes decidir Que esto no es tu camino O que sí lo es Efectivamente Eso Adoptar un repertorio bailable En un 80% Como el de Tuenda O en un 90% No sé Como estáis ahora O un 60% Bueno es igual O uno bailable En un 15% O en un 20% Pues eso Son un poco Opciones De cada No se puede cortar La creatividad musical Pero al mismo tiempo Hay un Yo creo que es algo A explotar En el buen sentido De la palabra Yo ahora Siéntome incluso Muchas veces Siéntome mal En los conciertos de Tuenda Cuando tengo que explicar Oye Claro Jodo un poco la naturalidad Cuando esto sea Más natural No me voy a tener que decir Mira tenéis que hacer un corro A veces siéntome como una maestrina Y ahora agarráis vos Y después A veces te digo Pepín coño Deja a los que fallan No, no Para mí importante Sentarles bases Pepín es un espíritu libre Eso oye Para mí importante Sentarles bases No, no Esta gente no sabe Cómo va esto Y importante Dentro de unos años Cuando la gente Que domina los bailes tradicionales En Bretaña Nadie tiene que decir Vamos a tocar un agabot Tenéis que No, no Vamos a tocar un agabot Y la gente Danza Muchas veces Empiezas a tocar lo que quieras Y la gente Reconoce lo que es Y se pone a bailar Eso ya Eso yo creo que es el sitio Al que tenemos que llegar Eso ya Onde hay que llegar Estamos todavía Estamos todavía con los pañales Pero bueno Eso ya Bueno vamos a ver si vamos terminando esto Porque ya llevamos mucho tiempo Bueno y aquí hay un placer Falar Bueno y es que Es que da para hablar mucho Ya quedaremos otra vez Para hacer otro en el futuro Cuando tengamos A mí prestome Antes de terminar A ver si somos capaces De que nos recomiendes algo Que te lo comenté antes Siempre me gusta Que la gente De una recomendación De algo De lo que sea Un sitio a ver Una película Un libro Un disco Algo que no tenga que ver Con lo que haces tú O sea no me recomiendes Camín de Cantares ¿Se te ocurre algo? Sí Nun te voy a recomendar Música Nun te voy a recomendar Cine Nun te voy a recomendar Literatura Voy a recomendarte Un lugar Perfecto Una ruta Mira Soy un enamorado De hacer este recorrido Que convido a la gente A que lo faiga Y disfrute De una De les zones Más guapes Y desconocíes Del país Cuéntame Yo convido vos A que salgáis De La Puela La Puela De Allande La Puela Subáis En dirección Al puerto El Palo Pero Sin llegar Al puerto Agarráis Agarráis el desvío Que va al puerto La Marta A la derecha Subiendo Lleguéis al alto Paséis por una De les brañes Más espectaculares De Asturias Que lle la braña Del Campel La braña Del Campel Parada Obligada Obligada Paséis Por el pueblo Del Rebollo Baxéis Al pueblo De Bustantigo Baxéis Entréis en Concello De Villa Llallón Paséis Por Llande Quintá Ese recorrido De Llande Quintá Ya es un pedazo De recorrido Al puerto La Marta Ese pasar De Allande A Villallón Parezme Espectacular Y es lo que vos recomiendo Pues ahí queda La recomendación Bax Si Queremos saber más De Tuenda De Camín De todo esto ¿Qué forma hay de Bueno y por ejemplo Tú eres Estás relativamente activo En Facebook Poniendo fotos Y poniendo cosas Yo utilizo el Facebook De Tuenda Trio Tuenda Trio Podéis buscar Tuenda Trio En Facebook La verdad que Tendría que hacer Un Facebook Porque estoy Utilizándolo Para cosas Muchas veces Particulares O del archivo Porque no tengo Facebook Como ambas Pero bueno Utilizo el del grupo Tuenda Trio Yo creo que se nota Se nota kilómetros Que eres tú Pero bueno Utilízolo para poner Cosas siempre Referentes A la cultura asturiana Al trabajo de campo Por supuesto A Tuenda Que para eso Oye el Facebook Que tenemos En el grupo Y muchas veces Para dar tristes noticias Como Fai poco Que pongo Cuando falta Siente importante De la tradición Bueno Esas cosas Facebook Tuenda Muy bien Pues ahí nos quedamos Pues muchas gracias Por este rato largo Que hemos tenido Y ya quedaremos otra vez Para hacer otro Que es lo bueno De estas cosas Que como hablamos De lo que queremos Tenemos siempre Fue un placer Alberto Un placer Pues muy bien Y hasta aquí llega Este programa De dos grados De separación Con Xosantón Fernández Ambas Repetiremos Volveremos a tener A Xosé Ambas Aquí Pues dentro De una temporada Vamos a dejar pasar El tiempo Y en unos meses En unos años En un año En una temporada Así seguro Que repetiremos Y que veremos Si hemos recogido Algún tipo de fruto De estas cosas Que hemos dicho Y si es que hemos Conseguido Al final Organizar Esos cursos De baile Para folkies Baila asturiano Aprenderemos Algunos A hacer música Basada en el baile Conseguiremos Intentar cambiar Un poco Esa forma De entender La música Y de No cambiarla Sino añadir Algo más ¿No? Quizá dentro De la próxima vez Que hablemos Pues a lo mejor Nos habremos inventado Un par de De formas nuevas De hacer esas Noches en danza O no Es perfectamente posible Conociéndonos Lo más probable Será que no Pero bueno Al menos tendremos Algo que echarnos En cara Después En fin Estaremos aquí otra vez En breve Con otra conversación Interesante O no Ya sabéis Que no tiene por qué Interesaros A todas estas cosas Soy Alberto Blanedo Si queréis escuchar Los episodios antiguos Del podcast No tenéis más que Ir a buscar El blog Del programa En 2GRA2.blogspot.com Los dos son números No letras 2GRA2.blogspot.com O a través De YouTube O a través De Evox O iTunes Que estamos ahí ya Afortunadamente Si queréis Dejar un comentario Si queréis Contactar conmigo Pues ya sabéis A través de Twitter En arroba En la red O a través De Facebook Alberto Blanedo O en los comentarios Del blog O en los comentarios De los vídeos Internet Es súper interactivo Podemos hablar Y yo quiero saber Lo que pensáis De estas cosas Gracias por escuchar Y nos veremos En el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!